Bueno, buenos días a todos. Espero que estén muy bien, qué bueno verlos y muy bonita la iglesia, es la primera vez que vengo. Bueno, antes de arrancar, estaba tratando de ver las ojeras de Gustavo. Felicidades Gustavo por el nuevo miembro de tu familia, que Dios lo bendiga mucho y que sea un hombre de bien lleno del Espíritu Santo. Bueno, la verdad que muy contento de poder estar acá y hoy vamos a hablar de un tema para los que, bueno ahorita les voy a dar, vamos a leer probablemente los versículos después de Juan 3.16, pueden ser los versículos más leídos de la Biblia. Y les voy a pedir que vayan a Lucas 11 y vamos a leer del 1 al 13. Entonces, Lucas 11, del 1 al 13. Y se los voy a leer. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo, cuando oréis decir, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dándonoslo hoy y perdónanos nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, más líbranos del mal. Les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame tres panes? Porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que poderle ponerle delante. Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su inoportunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, haya, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dávidas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que lo pidan? Bueno, es uno de los versículos más leídos porque todo el mundo se sabe del Padre Nuestro y lo hemos escuchado en algún momento de nuestras vidas, ¿verdad? Y este versículo, o este capítulo, yo digo que es bien interesante porque Dios dice, pida y se le dará. Y qué bonito suena ese concepto, ¿verdad? Pídale a Dios y Dios va a dar. Y dice, y pone el ejemplo de un Padre, ¿verdad? Y para los que somos padres acá, uno jamás le daría algo, uno jamás le desearía el mal a un hijo, ¿verdad? Jamás haría eso. Bueno, menos Dios, ¿verdad? Entonces Jesús les dice, bueno, oren de esta forma y además les da el concepto y les dicen, pidan y se os dará. Y bueno, creo que todos nosotros en nuestras vidas hemos pedido algo en algún momento de nuestras vidas o estamos pidiendo el día de hoy o hemos pedido muchas cosas y Dios nos ha respondido algunas, otras tal vez todavía están en proceso de, y otras tal vez la respuesta de Dios no fue la que estábamos esperando. Fue una respuesta muy diferente. Y yo no sé si ustedes, bueno, los que se pudieron conectar remotamente, yo las últimas veces que me tocó dar la enseñanza, hablé sobre el pueblo de Israel saliendo de Egipto. Y la primera vez que hablé fue cuando el pueblo de Israel iba a salir de Egipto y Dios les da las promesas y dice que no se iban a llevar, ni un plato se iba a quedar, que más bien se iban a llevar todo lo que Dios les había prometido. Y cuando uno lee la historia del pueblo cuando va saliendo de Egipto, dice que los egipcios más bien le empezaron a dar las cosas a los israelitas para que se fueran, porque estaban tan agobiados por lo que había pasado, que más bien les daban, les decían, vea, le doy todo, pero váyase, váyase ya, váyase ya, y salieron más bien súper bendecidos. Entonces en aquel momento lo que yo les decía, o lo que el Señor puso en mi corazón es que el Señor cumple las promesas y las cumple completas, no las cumple a medias. Lo que a veces la expectativa nuestra es, de dos para Dios puede ser cinco, pero uno en su cabeza humana lo que piensa es que son dos y cuando se sorprende es que Dios le da cinco. Y después la siguiente que les hablé fue cuando llegaron al monte Sinaí y después de haber visto todo el poder de Dios y haber visto todo la manifestación de Dios, cómo lo liberó el pueblo de Egipto y cómo literalmente liquidó al pueblo de Egipto. Moisés sube al monte, si se acuerdan, y pasa ahí unas semanas, unos meses y el pueblo inmediatamente se empieza a olvidar de la bendición que Dios le había dado y empieza a adorar al becerro. Y lo que les compartí en ese momento es que a veces pedimos por una bendición mucho tiempo porque el pueblo de Israel pidió por ser liberados cientos de años y cuando ocurrió rapidísimo se les olvidó Dios y empezaron a adorar un becerro. Y entonces en ese momento era como uno a veces pide la bendición, la bendición, la bendición y uno pide, y yo les pongo el ejemplo, uno pide una casa y Dios le da una casa y al mes uno está, que es esta cochinaca, el vecino lo odio, detesto el sonido de los carros y a uno se le olvida de dónde viene la bendición y quién es el que le está dando la bendición a uno, que viene de Dios. Y uno empieza a ver el becerro y uno empieza a ver las cosas malas porque empezaron a adorar el becerro porque Moisés no estaba. Entonces, que a uno no se le puede olvidar que Dios es el que da la bendición y que la bendición por sí sola no es nada, es Dios el que está detrás de eso y cómo uno espiritualmente crece cuando una bendición llega a la vida de uno. Entonces, uno pide y Dios le da, pero ¿qué hace uno cuando Dios le da? ¿Y qué es lo que viene después de que Dios le da? Y vamos a ir a Josué, vamos a ir a Josué 1 y les voy a dar el contexto, vamos a ver la tercera parte del, bueno, lo que yo considero, la tercera vez que voy a hablar del pueblo de Israel cuando salió a Egipto y en este momento es cuando Moisés ya había sido, ya había fallecido y Josué es puesto como líder del pueblo de Israel y Dios le dice ahora sí, después de 40 años de que murió la generación que adoró al becerro, es tiempo de entrar a la tierra prometida. Y vamos a leer Josué 1, del 1 al 8, dice Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho Moisés, todo el lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredar la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos, solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley de mi siervo Moisés te mandó, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas próspero en todas las cosas que emprendas, no te apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo saldrá bien. Y el 9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quieras que vayas. A mí siempre me ha llamado la atención cuando Dios le dice, vea José, toda la tierra es suya, la promesa está, toda la tierra, todo lo que usted pise, eso va a ser suyo, pero le recuerda que tiene que ser fuerte y valiente. Y uno diría, bueno, pero si Dios va conmigo, ¿de qué me voy a preocupar? ¿Por qué me voy a preocupar si Dios me está diciendo que todo es mío? Pero las bendiciones de Dios y por qué empecé con la oración es que a veces uno pide y Dios le da, pero uno cree que todo mágicamente va a funcionar inmediatamente y que cuando Dios abre la puerta todo cae como un dominó y uno dice, qué belleza, no hice nada, simplemente me arrodillé, oré durante un mes y Dios me respondió y de un momento a otro todo fue maravilloso y Dios en realidad estaba preparando a José, porque vamos a leer después que dice, vamos a leer que cuando José ya era viejo, está llegando a los 100 años, José le había ganado 31 reyes, ya, había conquistado 31 reyes, algunos más pequeños que otros probablemente, pero cuando el pueblo de Israel entró a la tierra prometida, no fue que todo el mundo salió corriendo y la tierra se quedó desierta y era de ellos, o no fue que, de la gente, desapareció y la gente que vivía ahí ya era de, ya era el pueblo de Israel, ya, todo lo que caminaban era nuestro, iban diciendo ese árbol es mío, aquella cueva es mía, no, tuvieron que conquistar y eso me lleva al tema de hoy, que toda bendición del Señor siempre tiene una acción después, porque la bendición del Señor es el primer paso, cuando Dios es el primer paso, pero uno es el que tiene que caminar y a veces cuando uno camina, cuando uno abre esa puerta y empieza a caminar, no se encuentra una mesa de pool, así, verdad, que es un terreno plano, plano, sino lo que se encuentra a veces son montañas enfrente y Dios le dice a uno tranquilo, vamos a subir la montaña juntos, pero cuando uno está subiendo la montaña, uno empieza a desenfocarse del Señor y empieza a ver la montaña, así como el pueblo de Israel empezó a ver que Moisés no estaba y que necesitaba llenar ese vacío, uno empieza a llenarlo y empieza uno a olvidarse de las bendiciones que Dios le da, les voy a contar un ejemplo personal, el 21 de diciembre del 2019, y no estoy molestando a los liguistas porque ese fue el día que era día les ganó en el centenario, pero eso es otra historia, me acuerdo de eso porque ese día me reventé el tendón de aquí y estaba yo a las 9 de la noche, estaba en una camilla porque me iban a operar, estábamos viendo el partido, verdad, porque yo no soy ninguno de los dos, yo estaba viendo y me acuerdo que terminó el partido y le dije al doctor, ¿usted es liguista? y me dice, no, yo soy zapisista, bueno, ¿usted es liguista? y me dice el anestesiólogo, sí, yo soy liguista, y le digo, bueno, yo confío que usted va a ser muy profesional hoy, verdad, para que no la motivación no lo, no, no. Bueno, me operaron, o sea, yo no sé si alguien se ha lesionado, se ha levantado aquí el tendón de Aquiles, pero es una de las lesiones, no se la decía a nadie, o sea, es súper complicado, uno no puede caminar, duele muchísimo la pierna porque me tuvieron que inmovilizar la pierna, la recuperación es muy lenta, uno dura 7 meses en terapia mientras empieza a recuperarse y todo eso y me acuerdo que en esos momentos yo decía, Dios, de verdad que el día que yo me recupere no me voy a volver a quejar de que voy a empezar a hacer ejercicio otra vez y no me voy a volver a quejar y voy a ser la persona más deportista, verdad, y todo eso, bueno, a mí siempre me ha gustado hacer, no soy deportista de élite, pero siempre me ha gustado hacer cosas, bueno, yo una vez que me empecé a recuperar empecé a hacer ejercicio y ahora en febrero o marzo empecé otra vez con el qué pereza, verdad, y el otro día estaba corriendo y de verdad que Dios me dijo, ¿te acordás hace un año lo que estabas quejándote? y te respondí, te sané porque ya me saneó y hoy vuelvo al mismo pensamiento de qué pereza, verdad, uno lo vuelve a tomar por sentado, uno vuelve a tomar que la bendición de Dios, es que tenía que darse así, el cuerpo tenía que recuperarse, o sea, uno no sabe la limitación que tiene hasta que está con la operación, pero después como que el tiempo hace que uno se olvide de la bendición que es la salud o en este caso la recuperación, bueno, lo mismo pasa con Dios, verdad, nosotros entramos a veces a trabajos, uno entra con todas las ganas del mundo, le empieza a ir bien y uno empieza a encontrarse tal vez gente que no es tan buena alrededor de uno, compañeros de trabajo que tal vez no son tan buenos, y no me refiero a buenos profesionalmente, sino que tal vez no son personas de Dios o son personas que no tienen los mismos moral de uno y la misma ética de uno, y lo que eso hace es que uno empieza a ver las circunstancias y uno empieza a decir, ya este lugar no es para mí, estoy seguro que Dios quiere sacarme de aquí, ya este lugar no es para mí, y tal vez usted oró años y Dios le dio el trabajo de su vida, pero el primer obstáculo que viene en su vida laboral se presenta e inmediatamente uno empieza a perder esa visión que es de Dios, y ese es el enemigo, es el enemigo y la vida, porque estamos en un mundo en el que cuando Adán y Eva pecaron, Adán tenía que trabajar la tierra, fue verdad lo que le dijo Dios, y ustedes creen que cuando Adán trabajó la tierra, el césped era todo verde siempre y que a veces no llegaban animales y se comían su cosecha, por supuesto que la vida se volvió un tema de tener que hacer esfuerzo y de tener que hacer acción y tener que invertir esfuerzos de uno en la vida de uno, porque si uno no lo hace, la bendición no camina, porque Dios le puede dar a usted el trabajo, pero si usted no va a trabajar y no hace un buen trabajo, ¿de qué sirve? yo me ponía a pensar en la semilla del sembrador, que uno siempre se enfoca, cuando estaba haciendo la charla me puse a pensar en eso y uno siempre se enfoca en dónde cayó la semilla, pero nunca hablamos de quién tiró la semilla, que alguien tuvo el llamado del Señor para hablar de los caminos de Dios o de Jesús y alguien decidió hablarle a personas sobre Dios y la semilla cayó en buena tierra, pero alguien tomó acción, porque les voy a dar un secreto y eso yo lo aprendí hace mucho tiempo, la vida del cristiano es una vida de valientes, porque si no fuera de valientes todo sería muy sencillo, todo sería muy sencillo, hoy usted llega y pone en redes sociales que usted es cristiano y que usted ama al Señor y mejor cierre las redes sociales, porque le va a llover cuanta crítica usted se puede imaginar, lo van a categorizar de ingenuo, lo van a categorizar de tonto, de que usted no entiende que el mundo cambió, de que usted cree en algo, en algo de que no es real o peor, ponga que usted al diezmo, ponga que usted al diezmo en redes sociales para que vea cómo la gente empieza a tirarle, pero bueno, cada uno con lo suyo, yo siempre digo que ser cristiano es de valientes, porque no es que usted tiene que postear lo que usted hace, es que usted tiene que hacerlo con convicción y usted tiene que levantarse todos los días y pedirle al Señor que cuando esas circunstancias empiecen a agobiarlo y el enemigo empiece a robarle esa bendición o esa paz o las circunstancias del mundo le empiecen a robar esa paz, usted recuerde quién fue el que le abrió esa puerta y recuerde quién es el que lo va a mantener ahí hasta el último momento, porque uno sale de un lugar hasta que Dios no quiera que uno no sale, porque esa tierra cuando Josué vio la tierra y dijo wow en esta tierra de leche y miel debe ser impresionante, pero hay 31 reyes que tengo que conquistar ahorita y tengo 100 y cumpliendo 100 años y ya lo vamos a leer Dios le dice es que faltan más y imagínense Josué diciendo pero es que estoy llegando a 100 años y no he podido disfrutar ni siquiera porque paso conquistando, probablemente algunos eran chiquititos, otros estaba Jericó había otros ejemplos de todo, pero si él se enfocara solo en los reyes lo que se iba a olvidar era de la tierra de leche y miel, de la bendición que Dios le estaba dando y eso pasa en toda en toda la vida, o sea en toda la vida uno no y no se sienta mal, a todos nos ha pasado, a todos nos ha pasado o sea yo aquí le estoy diciendo una persona que ha orado por cosas y que después el Espíritu Santo me cachetea y me dice pero no era lo que me estabas pidiendo, entonces por eso cuando le dicen a Jesús cómo se ora Jesús le dice el Padre Nuestro y le dice el que quiera pida, bueno sabe que tenga cuidado lo que va a pedir tenga cuidado lo que va a pedir y pregúntele a Dios si lo que usted está pidiendo está acorde al corazón de Dios y siempre se usa el ejemplo de Dios es que yo quiero los frutos del Espíritu Santo, paciencia bueno y cuando esté en una presa de tres horas porque la están arreglando la general cañas usted no puede perder, eso es paciencia, usted no puede perder los estribos, usted no puede empezar a pitar usted no puede empezar a, eso es paciencia y Dios lo va a poner ahí todos los días hasta que usted logre desarrollar esa paciencia, es un ejemplo de muy de Puerto Rico, puede ser con muchas otras cosas con un ascenso que usted está pidiendo con una respuesta sobre, no sé, una hipoteca que tiene usted y que tal vez ahí va pagando y pagando, bueno algún día Dios va a que esa hipoteca se cierre pero tenga cuidado lo que pida y no lo digo con que tenga temor es que cuando Dios, cuando uno lee la Biblia y lee ese versículo dice pide y se os dará el ser humano es como un niño que entra a toys, verdad, o sea en Navidad escoja el regalo que quiera, el niño entra como loco a veces creemos que Dios es así, creemos que nosotros sabemos mejor que Dios hay que preguntar, hay que decirle a Dios que nos dé sabiduría para poder saber lo que Dios tiene para nuestras vidas y que si hay algo que estamos pidiendo que no está acorde al corazón de Él que Dios nos vaya enseñando qué es lo que Él quiere para nuestras vidas y también tener la madurez para poder decir no me hace mucha gracia Dios porque no es lo que yo, no estoy tan alineado porque humanamente no es lo que yo quiero pero confío en que me vas a llevar por eso es que después Jesús habla del padre y el hijo porque le dice cuando el hijo pide pan ¿acaso le va a dar algo malo? y es que a veces las bendiciones creemos que también son malas y a veces decimos Dios ¿por qué nos metiste aquí? Dios ¿por qué me trajiste este barrio? si yo pedí una casa y me trajiste este barrio porque acaso Dios está deseándole el mal a uno Dios siempre le va a desear el bien a uno siempre que las circunstancias alrededor no se vean bien entonces Dios nos puso ahí para hacer luz Dios nos puso ahí para algo entonces preguntémosle ¿para qué estamos ahí? y puede ser que no sea fácil yo no le estoy diciendo que es fácil pero doblando rodillas y alineándose al Señor se toma acción vamos a ir a Josué ahí mismo 13 y vean aquí es cuando perdón me pasé a jueces ya oí Josué 13 y vamos a leer del 1 al 6 dice tierra aún sin conquistar se llama el título siendo Josué ya viejo entrando en años y lo que dicen es que tenía alrededor de 100 años Jehová le dijo tú eres ya viejo de edad avanzada y te queda aún mucha tierra por poseer o sea a los 100 años le dice yo sé que estás viejo Josué pero te queda mucho todavía o sea no hemos llegado todavía esta es la tierra que queda todos los territorios de los filisteos y todos los de los jesureos desde Sior que está al oriente de Egipto hasta el límite de Cron del Norte que se considera de los cananeos de los cinco príncipes de los filisteos el gaseo el asdodeo el ascaleo el geteo el ecroneo también el aveos bueno voy a voy a a brincarme todo eso y no voy a seguir todo eso pero nada más para que sepan es que no lo apunté pero bueno 31 reyes habían conquistado desde antes de que pasaban el Jordán hasta cuando pasaron el Jordán o sea entre Moisés y Josué 31 reyes se habían ganado o sea 31 batallas se habían ganado si queremos verlo así y a los 100 años Dios le dice pero ahí falta mucho todavía y ustedes pueden o sea ustedes saben que Dios le diga a uno que falta mucho o sea no es como el ser humano que tiene un criterio de mucho y poco es Dios y vean que interesante porque cuando usted empieza a leer lo que sigue de Josué Josué siguió conquistando o sea Josué no llegó y le dijo mira Dios yo vengo desde Egipto estuve 40 años de mi vida en el desierto ahora he pasado peleando todo el resto que he estado en la tierra prometida ¿cuándo voy a descansar? ¿cuándo es mi tiempo de de relax Dios yo creo que hay un momento en el que yo puedo tener ¿cuándo es que yo voy a poder ya dejar las preocupaciones de lado y descansar? y Josué siguió conquistando por eso es que le decía esfuérzate y sé valiente porque sabía que la vida de Josué iba a ser una vida de acción iba a ser una vida de tomar decisiones iba a ser una vida de caminar no de quedarse ay pobre yo Dios me dio esta bendición pero no sé si era de Dios no sé si esta era la decisión la verdad que viendo hacia atrás yo tenía dudas creo que no era de Dios tomé una mala decisión y que fácil es eso que fácil es decir es que tomé una mala decisión y no era de Dios y como sabe usted que no era de Dios Dios ya le dijo usted que no era de Dios y usted cree que Dios lo dejaría usted tomar un camino después de tanto que usted oró cuando usted escuchó la voz de Dios y usted tomó una decisión no tenga duda de que fue Dios no tenga duda de que fue Dios no deje que el enemigo le meta la duda de que tal vez me equivoqué o tal vez no era lo que Dios quería Dios le ha dicho eso o es usted en su mente humana viviendo ese buscando excusas de por qué se siente agobiado por qué se siente cansado las bendiciones de Dios vienen en muchas formas y vienen en muchas maneras y en muchos tiempos pero está en cada uno de nosotros cómo las manejamos porque José se pudo haber dicho Dios no o sea ya estoy cansado y en la Biblia tenemos muchos ejemplos y lo pensé de poner ejemplos del Nuevo Testamento pero quise el pueblo de Israel porque cuando Dios nos dé una bendición sepa que usted va a tener que accionar usted va a tener que seguir caminando y usted va a tener que seguir tomando decisiones y usted va a tener que seguir moviendo montañas y usted va a tener que seguir haciendo que las cosas ocurran porque no es solo de que me cayó el cielo y me cayó completo y listo uno crece y uno va haciendo que la bendición se empiece a desarrollar en Salmos voy un momento Salmos Salmos 1 dice que ojalá que uno sea como un árbol plantado a la orilla del río que es frondoso y que da fruto ustedes creen que el árbol no vio malos climas ustedes creen que el árbol no vio momentos en los que tal vez el río se salía y el árbol dijo ¿verdad que me va a llevar a corriente? ustedes creen que el árbol a veces no dijo ¿será que ya crecí lo suficiente? ustedes creen que el árbol a veces no dijo yo creo que ya hasta aquí llegué Dios quiere que llegue hasta aquí pero uno no es el que pone los límites Dios es el que decide entonces no importa la edad y ese es el otro punto no importa la edad que usted tenga puede ser muy joven o puede creer usted que ya es muy mayor no hay edad para que Dios lo use a usted no hay edad para que usted pueda abrir puertas nuevas en su vida y pueda hacer bendición para otras personas pero es una decisión que usted tiene que tomar de tomar acción porque si usted no la toma nadie la va a tomar nadie la va a tomar Dios va a ponerla en frente suya y usted decide si abre puertas o no la abre y puede ser que estemos muertos de miedo porque a todos nos ha pasado que estamos muertos de miedo en tomar decisiones o en decir yo no sé si este es el camino que Dios quiere que yo tome no sé no estoy tan seguro pero si el Espíritu Santo le da paz aun cuando haya incertidumbre porque ustedes creen que en estas peleas cuando Moisés conquistó 31 reyes ustedes creen que no murieron israelitas probablemente sí y probablemente en esos momentos uno José pudo haber dicho Dios pero la tierra era nuestra porque estos hermanos míos no lograron ver la tierra y murieron en la conquista por supuesto que pudo haberse cuestionado de esa forma entonces no deje que las circunstancias lo limiten deje que Dios sea el que decida pero es un tema de decisión y de acción porque es de valientes es de valientes cuando David se enfrentó a Goliat fue por valentía y porque confiaba en el Señor nadie le pidió que lo hiciera él tomó la iniciativa cuando Eliseo se fue detrás de Elías alguien le dijo Eliseo dice que Elías pasó y le dijo vení y Eliseo se despidió de los papás y se fue y después todas las bendiciones que hizo cuando Daniel estaba adorando al Señor tuvo que entrar al foso de los leones y uno dice pero Dios porque no lo salvaste antes de entrar al foso de los leones pero tuvo que entrar y ustedes creen que cuando Daniel entró a ese foso de los leones por más fe que tenía dice usted está sentado a la par de no sé cuántos leones hambrientos usted está nervioso también o sea por más de que Dios le cerró ese seguro el león movía la cola y Daniel de ahí por supuesto por supuesto Abednego y Metzak y se me olvidó el nombre del otro tuvieron que entrar al horno de fuego y Dios pudo haber soplado y haber apagado ese horno pero tuvieron que entrar tuvieron que entrar y probablemente no fue bonito probablemente no sé no sé cómo habrá sido pero seguro era muy claro no sé seguro los encandilaba no sé cómo era pero seguro no fue bonito Pablo cuántas cosas tuvo que pasar Pablo el mayor evangelista de la historia preso y Pablo lo dice a veces tenía que comer a veces no tenía que comer a veces estaba libre a veces no estaba libre pero lo vivió es un tema de decisión de uno tomar esos caminos del Señor y habrá momentos que son muy bonitos y habrá momentos en los que uno tendrá que caminar por fe pero eso no significa que la bendición de Dios no esté y eso no significa que la puerta no fue abierta por Dios lo único que significa es que vivimos en un mundo imperfecto en el que las cosas no son perfectas ¿verdad? a mí siempre me ha llamado la atención la historia de Israel desde que sale de Egipto hasta que llega a la tierra prometida porque es una uno podría de verdad asimilarlo mucho con la vida de uno a veces uno está en un momento en su vida en el que está pidiendo salir de ese momento de su vida sale camina por un desierto a veces uno está caminando por un desierto y uno dice mejor estaba atrás mejor no me hubiera salido donde estaba llega donde la presencia del Señor está uno pero pegado al techo lleno del Espíritu Santo y de un momento a otro pasa algo y se le baja tanto la espiritualidad a uno que entonces empieza a ver otros ídolos y no estoy diciendo necesariamente el becerro pero uno empieza a poner su confianza en otras cosas que no es Dios después Dios le dice a uno bueno te desviaste vuelve vuelve uno camina con Dios un rato llega a la tierra prometida y se encuentra obstáculos y uno dice di Dios pero es que la vida con Dios es así la vida con Dios es una vida de obstáculos es una vida en la que el Señor siempre va con uno y Dios siempre está con nosotros pero el mundo siempre va a empujar de vuelta las circunstancias nunca van a ser tan van a ser sin ningún obstáculo y es nuestra decisión caminar es nuestra decisión tomar acción de nadie más y les traigo este mensaje hoy porque lo que el Señor me ponía es que en estas épocas en las que ha habido tanta cosa en los últimos en el último año y medio creo que nos hemos vuelto quejosos en muchas cosas y nos hemos vuelto como que decimos si confiamos en el Señor pero estamos dejando que las cosas pasen sin necesariamente nosotros querer conquistar verdad o sea porque no estamos conquistando estamos como si viviendo esperando la vacuna todo el mundo está esperando la vacuna bueno el día que me pongan la vacuna todo cambia bueno pero que cambia mañana nos ponen la vacuna todos los que estamos aquí que cambió en nuestra vida los problemas de la casa van a seguir siendo los mismos el problema laboral va siendo lo mismo el problema de salud va a seguir siendo el mismo que cambia nada entonces lo que hoy el Señor me puso es que tenemos que ser conquistadores y tenemos que ser personas que estamos dispuestos a arrebatar pero que cuando entendamos que vamos a ser conquistadores no es que todo va a ser un camino sin obstáculos sino que en esos obstáculos es cuando la fe nuestra y cuando nuestra convicción de que amamos al Señor y creemos que el Señor es el que tiene todo bajo control es cuando más tiene que resplandecer y estos son tiempos en los que la palabra del Señor va a tener que ser hablada y todavía con más con más con más yo digo con más con más agresividad tal vez es la palabra o sea hay que ser más convincentes a la hora de hablar del Señor porque ahora todo el mundo puede hablar de lo que sea pero usted habla de Dios y usted es el malo y eso no está bien eso no está bien yo les decía el otro día el ejemplo que a mí me llama mucho la atención que ahora la gente pone gracias a Dios con D minúscula y pongan la atención D minúscula a mí eso me choca porque entonces están diciendo que hay muchos dioses que gracias a Dios cualquier Dios el que a usted le guste es el que porque las cosas están ocurriendo y yo no sé si usted tiene amigos pero fíjese ahora cuando ponen en Whatsapp gracias a Dios en D minúscula o cuando le escriben un correo o cuando me parece tan curioso porque lo empecé a notar hace como cuatro meses dije que interesante lo que están diciendo es que la sociedad está diciendo es que hay muchos dioses es gracias al Dios que usted crea si usted cree en Mahoma entonces gracias a Dios a Mahoma si usted cree en Jesús es gracias a Jesús pero soy inclusivo verdad cualquiera que usted considere y yo dije me puse a pensar por qué por qué nosotros no podemos decir que somos amantes del Señor por qué no podemos decir que tenemos a Jesús en nuestro corazón y por qué no podemos decir que creemos en el Dios verdadero porque ahora sin decir eso entonces es que uno es egoísta bueno no es que yo sea egoísta porque yo no juzgo a las personas que no quieren pero yo sé que el caminar con Dios mío es de acción y una acción es que yo tengo que reconocer y tengo que poder decir que yo amo al Señor y que para mí es el único Dios que existe y que Jesús vino a morir por nosotros en esa cruz cierro con esto otro tema súper interesante que está pasando todo el mundo ahora pasa algo y esto pasa mucho en Estados Unidos pasa algo y dice nuestros pensamientos y nuestras oraciones están con ellos la frase más trillada que existe si nosotros le preguntáramos a ellos ¿cuántos de ustedes están orando por esas víctimas o por esas familias? o sea me sorprende que esa es la frase más trillada que existe en este momento nuestros pensamientos y oraciones están con ellos ¿de verdad estamos orando? ¿de verdad estamos orando rodillas y orando por esas familias que están teniendo necesidad? o porque hubo una fatalidad o algo y de verdad la gente está orando por eso o se está volviendo un estribillo es que tenemos que ser cristianos de acción tenemos que ser cristianos que tomamos la batuta y conquistamos y que si nadie ora nosotros vamos a orar que si nadie habla del Señor nosotros vamos a hablar y que cuando alguien nos pregunte vea ¿por qué usted tiene tanta paz? bueno porque yo tengo al Señor en mi corazón y sé que el Señor hará lo que tiene que hacer en el tiempo del Señor que a veces nos agarrará la desesperación que a veces nos sentiremos agobiados que a veces nos sentiremos tristes que a veces nos sentiremos desconcertados va a pasar pero ahí en ese momento es cuando vuelva sus ojos a Dios y dígale Señor yo soy valiente yo me voy a esforzar y voy a ser valiente como Josué y no sé qué va a pasar pero voy a cambiar mi fe y en el momento idóneo y en el momento más feliz de mi vida pero voy a caminar y voy a tomar acción y ese es el cristianismo ¿qué vino a hacer Jesús a esta tierra? a tomar acción el hombre si ustedes se han puesto a pensar en esto Jesús impactó tanto la sociedad humana que las fechas nosotros estamos en el 2021 después de Cristo o sea impactó tanto la historia de la humanidad que hay un antes y un después hasta como contamos los años para que ustedes o sea qué nivel de impacto o sea verdad un antes y un después de Jesús hasta la persona que no crea en Jesús hoy dice que es el 2021 después de Cristo porque así es vamos a orar y si usted tiene si les voy a pedir que se puedan de pie por favor si usted tiene algo por lo que usted está pasando que tal vez antes era la bendición más grande que Dios le había dado y sigue siendo la bendición más grande que Dios le ha dado pero que tal vez algo le ha robado la paz y que esa bendición hoy usted la ve llena de 31 reyes y usted dice Dios pero es que esta era la bendición que yo había pedido toda mi vida y está llena está llena de gente hoy es el día que usted le va a decir al Señor ¿sabe qué Señor? yo voy a ir conquistando uno de esos 31 reyes y cuando llegue el 31 si me decís que hay 30 más voy a conquistar los 30 más porque no tengo temor alguno porque la promesa es mía y usted me la dio y yo oré por esa promesa y yo creo como dice Jesús el que pide se os dará y que si el mundo el enemigo personas me han venido a robar esa paz y me han venido a robar ese sueño ese anhelo ese entusiasmo que el Señor hoy empiece a apartar esas circunstancias y si usted tiene que empezar a pararse en la brecha párese en la brecha el día de hoy porque es de valientes porque Josué no no tenía o sea Josué tenía que ir caminando conquistar cada uno no tenía tanques y el resto no tenía él no tenía nada que los otros enemigos no tenían él tuvo que ir uno por uno conquistando 31 y después muchos más con problemas porque estaba moviendo un pueblo completo o sea imagínense moviendo un pueblo completo se enfermaban que las intrigas que el chisme que y él aún así iba caminando con el Señor sabiendo que lo que estaba haciendo era para el Señor oremos oh Padre celestial estamos ante tu presencia Señor para darte gracias por el día de hoy Padre y yo te doy gracias Señor por todas las bendiciones que tú nos has dado Señor yo te doy gracias Señor por cuando tú has abierto esa puerta y el gozo del Señor ha llegado a nuestras vidas Señor y hemos podido ver tu mano Señor así como el pueblo de Israel lo vio cuando salió de Egipto Señor y yo te doy gracias Señor por todo eso Señor que sabemos que ha venido de ti Señor y no ha venido de nadie más Padre porque tú mi Dios eres un Dios bueno eres un Dios que nos ama que nos cuida que nos protege que eres misericordioso que nos perdona todos los días de nuestros pecados Señor y Señor hoy te queremos te venimos a pedir Señor por todas esas cosas Señor que tal vez han venido a nuestras vidas a robarnos la paz por todas esas cosas que tal vez han venido Señor a inmovilizarnos y a volvernos solo quejosos Señor y a volvernos solo personas preocupadas de solo estar pensando en lo mismo una y otra y otra y otra vez que tal vez hasta el cuello nos ha empezado a doler Señor que tal vez hasta nuestra digestión se ha visto impactada Señor que tal vez a veces hasta nuestro gozo Señor que tal vez a veces la gente nos dice tenés algo porque tal vez ni siquiera nos damos cuenta de cómo nos está impactando Señor hoy venimos declarando en el nombre de Cristo Jesús Señor que nuestras fuerzas son renovadas Padre hoy venimos declarando que el Espíritu Santo hoy renueva nuestras fuerzas y hoy toma control de todo en nuestras vidas Señor que si hay algo que nos está obstacalizando hoy empezamos a tomar un paso Señor a la vez pero hoy seremos hombres y mujeres de Dios que toman acción que toman acción Señor que cuando nosotros decimos vamos a orar Señor Señor oramos que cuando nosotros decimos vamos a ir a hablar de la palabra del Señor vamos a ir a hablar de la palabra del Señor Padre que no vamos a ser cristianos de palabras sino vamos a ser cristianos de acción Señor vamos a ser cristianos que damos frutos como ese árbol Señor porque así es como tú Señor quieres que seamos Padre así que yo declaro Señor que toda cosa que haya querido venir que toda circunstancia que haya querido venir a robarnos Señor esa paz ese gozo Señor se ha quitado en el nombre de Cristo Jesús Señor y aun cuando no se ha quitado mañana Señor y aun cuando la circunstancia no cambie pasado mañana nuestra nuestro estado de ánimo será diferente Padre porque cada vez que nos empecemos a sentir tristes o mal Señor volveremos nuestros ojos a ti te diríamos Señor por favor renueva mis fuerzas por favor renueva mis fuerzas por favor que pueda ser valiente por favor que pueda ser esforzado Señor y que pueda seguir caminando en tus caminos Señor yo te doy gracias Señor por todo Señor yo te doy gracias también Señor porque tú eres un Dios que nos da lo que pedimos Padre pero hoy también te pedimos que nos des sabiduría Señor para poder pedir lo correcto Señor que nos des sabiduría para poder pedir lo que esté acorde a tu corazón y a tu plan Señor que podamos pedirte Señor lo que va a ser para bien para nosotros y para nuestra familia Señor y que aún Señor cuando nosotros recibamos bendición podamos llevar esa bendición a muchas otras personas Padre que no seamos egoístas Señor con la bendición del Señor porque Josué Señor fue un hombre que caminó y siempre caminó en pos del pueblo de Israel Señor siguiendo tu camino y aunque tal vez él muchas veces tuvo que tomar decisiones complicadas él sabía que estaba caminando para el beneficio de muchas otras personas Padre y que nosotros podamos entender hoy Señor que nosotros somos también bendición para muchas otras personas Señor que lo que hoy nosotros decidamos hacer que las acciones que nosotros decidamos tomar Señor van a impactar a muchas personas alrededor nuestro Señor y te damos gracias por eso Señor te damos gracias Señor porque tú tienes control de todo Señor y de verdad Señor si nos hemos vuelto quejosos Señor si nos hemos vuelto Señor personas que cuando hablan contigo lo único que hacemos es reprochar lo malo perdónanos Padre perdónanos Señor porque ese no es lo que tú quieres con nosotros porque tú eres un Dios bueno Señor y que las circunstancias de este mundo no opaquen Señor la relación que tenemos contigo Padre que las circunstancias de este mundo no limiten ni obstaculicen la relación que tenemos contigo Padre porque al fin de cuentas Señor algún día llegaremos al reino de los cielos Padre estaremos ante tu presencia adorándote y glorificándote Padre yo te doy gracias por todo Señor yo te doy gracias Señor por este día y te doy gracias por cada persona que está aquí yo te pido que cada persona que está aquí sea victoriosa Señor y si has estado pidiendo por algo durante mucho tiempo Señor que tú le abra la puerta que tiene que ser abierta pero que cuando sea abierta Señor caminen caminen y caminen y no se cansen de caminar Señor hasta que conquisten hasta el último centímetro de la bendición que tú les estás dando Padre gracias Señor por todo bendice esta semana que viene Señor bendice a Costa Rica Señor bendice todo lo que está ocurriendo en este país Señor que puedas darle sabiduría Señor a todas las personas que están aquí para que se puedan tomar decisiones correctas Señor y te ponemos todo en tu precioso nombre Señor en el nombre de Cristo Jesús Amén Amén